Rap nativo, LP Va Compañeros hagan rap y dejen de quejarse Esto le queda grande por mucho que calce, parce Si acabarán los samples antes de que yo me canse Le quedan muchas cifras pa' ganarse este chance No rusen las aceras con rimas de largo alcance ¿Qué pasó con el de antes que ya no lo veo? Sigo siendo el mismo, ni cristiano ni ateo No olvido mi pasado, dime deiram que también volteo Hacemos lo que queremos y sin que sueñe a rumba Ya no rapeamos, sino que surfeamos al ritmo del drum Bass a mi no me deslumbra verte bajar de un coche Yo sigo andando a pie, te puedo hacer un suéter de rimas Tejidas en crochet, a ti pobre cliché ¿Qué hicieron del hip hop un circo? Ustedes no avanzan ni poniéndoles nitro Por tanto polvo y litros, mi cara no conoces Pero si la conoce el micro LRS, los rules, Moebius Son una auténtica copia, falsa plástica Como las extensiones de tu novia rubia Esta materia no es prima de nadie No busca el bien de alguien, ni que cambie en su vida El del sample, Roberto Lutti Y nosotros los de Rapsiniva ¿Quién gana? Ellos con pupilos Otro con las pupilas mías Solista colectivo que se caga en la anarquía Y usted todavía se siente dispuesto Haga conciencia, amor y cédanos el resto La competencia es nuestra hermana Y esto es el resultado del incesto Que si lo disfruto, por supuesto Le hace falta un pie de página a sus textos Y el nombre del autor Señor, soy su cautor Decir que usted mejor sería como dejar sin mundo al creador Esto es simple Si no lo sabe, no lo haga hermano Muchos cantan en inglés, pero con diccionario en mano Está rudo Apenas empezando y ya veo gotas de sudor No rules a largo paso, acepte que le pudo ¿Se quedó mudo? Pudo el sonido Si da el quiebre, le acabamos hasta con la perra y su nido No vivo de la música, pero mi música la vivo Escribo lo que veo mientras patos y gatos esquivo Si son en el beat, haga el favor Siempre más